1, 2, 1, 2, check, check, jeje, shhh, malo más baby, world wide baby, world wide baby, uh, ratatatai, su mamá cree que ella es una niña sana, durante la semana, pero cuando llega su fin de semana, rápido la mente se le daña, pide un polvo rosa, de su que la ponen a bailar, dicen que es juiciosa, pero está puesta pa' la mansión, síguelo, síguelo, no hay quien, no hay quien la vaya a parar, síguelo, 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 Dicen que es juiciosa, pero está puesta pa' la maldad Dale, sigue, mueve, te ve, dale, como tú, solo tú sabes. Ella es una diabla sin cacho, me escogió borracho, por eso de la lista no la tacho, dice que le gustan las mujeres, prefieren los machos, si le da hasta el piso yo me agacho, es experto en toda la posición, si o cene, si quiere esa amiga tiene mil opciones, si a lo mal de ella le vale cojones, no hay quien se la quita sino quien se lo pone. Síguelo, 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 no hay quien, no hay quien la vaya a parar, síguelo, 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 síguelo. Dicen que es juiciosa, pero está puesta pa' la maldad. Dale, sigue, mueve, te ve Dale, como tú, solo tú, sabe hacer Dale, como tú, solo tú, dale